El tema que yo os he traído son los cinturones de Van Allen. Van Allen fue un científico, un físico americano. Y esto hay que tener en cuenta, bueno, yo lo quería explicar como que el espacio es un lugar muy inhóspito, ¿no? Hay estrellas que tienen... De las estrellas conocemos su luz, pero también sabemos que nos envían partículas como el viento solar y, bueno, luego también hay muchas otras cosas en el espacio como púlsares, cuásares, estrellas masivas y todo este tipo de cosas que, pues, mandan radiación y rayos cósmicos. Y lo bueno que tiene la Tierra, y seguramente por lo que existimos, es que existe el magnetismo terrestre. Y entonces el magnetismo terrestre lo que hace es que mantiene a raya o fuera de nuestro... Bueno, más o menos, fuera de nuestro medio ambiente, pues, estas radiaciones. O sea, ¿no? Es un poco lo que crea también la... Sí, pero los cinturones de Van Allen son un resultado de esto, porque toda la radiación que le llega a la Tierra en forma de viento solar o en forma de rayos... Bueno, más que en viento solar que de otra cosa, interacciona con la magnetosfera, o sea, con el campo magnético. Y la mayor parte lo desvía, el campo magnético, pero no todo. Y algunas partículas se quedan dentro de la órbita de la Tierra, a cierta distancia de la Tierra, y eso se crea, se acumula este material y se acumula en lo que se llaman los cinturones de Van Allen. Porque tiene forma... No sé cómo decirlo. Tiene forma de toro. Es como un toro. En el sentido, toro me refiero a toroide, como un donuts. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, lo que ocurre con los rayos... Bueno, no son rayos en sí. Hay como dos zonas. Se llaman cinturones porque se descubrieron dos. Esto es como la típica imagen que a veces sale de la Tierra cuando estudias el tema de la magnetosfera tal, que se ve... Por ejemplo, los campos magnéticos sí que se ve la formita esta que como que sale de los polos. No, eso sería campo magnético. Claro. No tiene nada que ver con la forma del toroide del cinturón. Sí, porque entre esas zonas hay como dos regiones que serían como dos flotadores alrededor de la Tierra. Es para visualizarlo, entonces... Sí, esto lo está viendo la gente por aquí o por aquí, no sé. Se ve que hay dos zonas en las que se acumula material. Y es diferente tipo de material en cada uno de los cinturones. Hay un cinturón interno en el que se acumulan, sobre todo, protones. Protones que vienen del viento solar, o sea, de hidrógeno que lanza cuando las llamaradas esas que vemos del Sol, lanza protones. Este está situado a partir de 600 kilómetros de altitud. Porque más o menos zona de la Tierra, ¿sabes? Sí, más o menos en torno al ecuador. En torno al ecuador, vale. Bueno, pero... Un flotador. Sí, pero es más ancho. O sea, llegaría hasta nuestras latitudes. Y tú desde aquí subes a 600 kilómetros, a partir de 600 kilómetros tendrías... Que tendríamos. ...ya los cinturones estos. El primer cinturón. Ese es el más peligroso porque es más energético. Y esta radiación, que en sí es radiación corpuscular, no es los típicos radios X o rayos gamma. Hay dos tipos de radiaciones, ¿no? Lo que son partículas en sí y lo que son la radiación electromagnética. Esta radiación se cuela a través de la piel, entonces te puede afectar. Y una cosa interesante es que, por ejemplo, la estación espacial va justo por debajo de estos cinturones. Y la mayor parte de los satélites que utilizamos en teledetección y estos van por debajo porque les afectaría estar dentro del cinturón. Entonces suelen... La órbita baja de la Tierra se sitúa a 400 kilómetros de altitud para que esté... Para que no interaccione con el cinturón de Banal. No, estamos... Bueno, digamos que cuando está la estación espacial encima de nosotros estamos más cerca de ella que de Segovia. Sí, estamos más cerca de ella que de Segovia. Es cierto eso. Eh... Sí. Bueno, Segovia no está a 400 kilómetros. Bueno, está por el estilo, pero más, más. Vale. ¿Maldita está sobre eso? Después tenemos el cinturón. El cinturón exterior y el cinturón exterior más que nada son electrones. Son partículas más pequeñas, entonces entran menos, no se cuelan... ¿Qué grosor tiene el de protones que estabas explicando antes? Más o menos. ¿Cuántas? Ah... Hasta a partir de los 600 y más o menos se sabe... El cinturón de Banal va entre 600 y 1.000 kilómetros, la parte más baja, a unos 6.000. Es... 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 Ese es pequeño. El otro es muchísimo más grande y además hay que tener en cuenta que son variables. Bueno, una cosa que tampoco he dicho es que tienen... Las partículas tienen entre 10 y 100 megaelectrónvolts en esta... Megaelectrónvoltios, perdón. En esta... En el cinturón anterior, en el exterior, tienen entre 10 kiloelectrónvoltios y 10 megaelectrónvolts. El cinturón exterior tiene entre 13.000 y 65.000. Está entre los 13.000. Así que entra dentro de lo que son las órbitas geostacionarias, donde hay muchos satélites. Por eso, los satélites de comunicaciones, que son los que están en esas órbitas, los de televisión, esos son los que se ven más afectados cuando hay tormentas geomagnéticas, porque esto además aumenta y disminuye. Es muy variable. El externo, sobre todo, es muy variable. Y... Esto es que me lo ha recordado el tema de los satélites y los problemas tal. ¿Tiene que ver también con la cantidad de... Con las tormentas solares que se dicen? Sí, todo esto es lo de los... Las tormentas solares se refiere toda a los cinturones de Van Allen y también lo que son las auroras boreales, que sería otro fenómeno relacionado con la misma historia, pero que no está relacionado directamente con... No con esto, pero bueno. ...los cinturones de Van Allen. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro día. Bueno, esto, una cosa interesante es que lo descubrieron Van Allen y Von Braun y lo descubrieron en el año 58. De hecho, no lo descubrieron ellos. Bueno, no fueron los primeros en recibir estos datos, porque en el año 57, a finales del año 57, los rusos mandaron el satélite Sputnik. Y el satélite Sputnik, el primero, no hacía mucho. La verdad es que solo hacía VIP y daba vueltas. Pero el segundo dijeron, vamos a meter ahí cosas y vamos a medir. Y lo que ocurrió es que además metieron un perro. ¡Ay, laica! Que no, se llamaba Kudriazka. Luego le llamaba, quiere decir algo así como Ricitos, o La Rizadita. Y luego le cambiaron el nombre a laica, que quiere decir La Caída de Ladridos. Pero es el mismo perro. Es el mismo perro, pero originalmente no se llamaba así. Bueno, le metieron allí, al parecer fue el primer ser vivo que pasó a través de los cinturones de Van Halen. No le fue muy bien. Ahora se dice que murió antes de llegar ahí. Sí, se dice eso, no lo sé. Pero bueno, se podrían haber llamado los cinturones de Fernoff, porque fue el científico que se dedicó a ello, de no ser porque no tenían muy buenas relaciones con Occidente y entonces resulta que los datos los recibieron unos australianos. Y los australianos le dijeron, bueno, nos vais a dar la clave para que podamos leer los datos. Y les dijeron, no, nos vamos a dar la clave. Nos dais los datos y ellos, los australianos, dijeron, si no nos dais la clave, nos damos los datos. Entonces nunca lo supieron, pero habían descubierto cosas. Una de las cosas más interesantes de esto son los efectos que pueden tener sobre las personas. La gente que es conspiranoica cree que una de las razones por las que no hemos ido a la Luna es precisamente porque los astronautas, si vas a la Luna, tienes que pasar por los cinturones de Van Halen. No hay manera de no pasar. Lo que pasa es que los esquivaron bastante y entonces, además, pasaron muy rápido. En total recibieron, me parece recordar que en total seis horas, en cada uno de los viajes pasaron seis horas dentro de cinturones de Van Halen. Y sobre todo en el exterior, que no es el más peligroso. Entonces, bueno, también tenían cosas, tenían aluminio y tenían... Pero vamos, que recibieron una cantidad de radiación bastante buena. Recibieron radiación, pero no una de las dosis letales más o menos como... Igual como hacerse diez radiografías, lo que recibieron de radiación. Ah, bueno. Tampoco es mucho. Y luego una cosa interesante sobre los cinturones de radiación que me gustaría decir, y ya con esto acabo, es que existe la posibilidad de que los humanos... Bueno, de hecho, ya hemos afectado a los cinturones de radiación a través de una... No sé dónde... Bueno. Las ondas de baja frecuencia, ondas electromagnéticas que nosotros emitimos para comunicaciones, por ejemplo, para comunicaciones con los submarinos, esto está empujando a los cinturones de radiación hacia fuera, a los cinturones de Van Allens. Le están empujando hacia fuera. De hecho, están más lejos ahora de lo que estaban cuando se descubrieron. ¿Y eso qué repercursiones podía tener? Pues de entrada se podría subir la órbita más baja para la que pueden funcionar los satélites y los viajes tripulados. Y otra cuestión es que, por error, cuando estaban haciendo pruebas nucleares en los años 60, en la operación Dominique, que se llamó, hicieron explosionar bombas nucleares en la atmósfera. Y esto tuvo un gran efecto sobre el cinturón de Van Allens. En aquella época había unos 12 satélites en total. En poco tiempo fallaron todos. Porque se quedó la radiación atrapada en esa zona. Entonces, eso es una de las cosas que las naciones que tienen armas nucleares pueden hacer sin dejar caer las bombas nucleares en otro sitio, aún así afectar a unas potencias tecnológicas como Estados Unidos. Lo digo por cierto señor bajito con un peinado. Gracias. Sí, ya te hemos entendido. Y la última cosa que quería decir es que no siempre son dos, a veces son tres. ¿Cinturones? Sí, cuando se producen ciertas tormentas geomagnéticas, aparece un tercer cinturón que fue descubierto hace cinco años por la NASA, cuando mandaron dos sondas especiales, una que se iba siguiendo a otra, para medir la radiación en los... ¿Cinturones? Cinturones de Van Allens. Ya lo voy a dejar. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Gracias por ver el video.